Tres mujeres encabezan ranking de favorabilidad para la presidencia de 2026 en Colombia. La encuesta Clima Político, realizada por Emporia, evaluó el conocimiento y la favorabilidad de personajes públicos para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Es importante destacar que el sondeo incluyó una lista de posibles nombres para futuras consultas dentro de los diferentes partidos políticos con el fin de identificar a potenciales precandidatos para las elecciones presidenciales. Este estudio se llevó a cabo entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre de 2024, con una muestra de 1.200 personas, 54% mujeres y 46% hombres. El ranking fue ponderado según el nivel de conocimiento que los colombianos tienen de los posibles precandidatos. Ranking de favorabilidad para la presidencia de 2026. En el primer lugar se encuentra la vicepresidenta Francia Márquez, quien es conocida por el 76% de los encuestados. Sin embargo, su imagen es mayormente desfavorable, con un 64% de desaprobación frente a un 30% de favorabilidad. Le sigue la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con un 38% de aprobación y un 47% de desfavorabilidad. En tercer lugar, está la directora del medio de comunicación semana, Vicky Dávila, quien cuenta con un 37% de aprobación y un 53% de imagen negativa. Entre los hombres, Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, registra un 34% de favorabilidad frente a un 59% de desaprobación. Por su parte, Sergio Fajardo, quien ya fue candidato presidencial, tiene un 40% de aprobación y un 51% de imagen negativa. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, conocida por expresar su interés en ser candidata a la presidencia, obtuvo un 28% de aprobación, mientras que el 66% de los encuestados tiene una imagen desfavorable de ella. Finalmente, el exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien ha tomado distancia y se ha vuelto crítico del gobierno de Gustavo Petro, se posiciona en el séptimo lugar con un 41% de imagen favorable frente a un 48% de desaprobación.